Música Bendecido por el de allá, allá arriba Bendecido cuando me subo a la tarima Bendecido por mi madre que me dio la vida Bendecido por mis logros hasta ahorita Bendecido por el de allá, allá arriba Bendecido cuando me subo a la tarima Bendecido por mi madre que me dio la vida Bendecido por mis logros hasta ahorita Hasta ahorita vengo bien entrao Motores apagao, usted vengo activao No estorbezaste para un lao Tu mentalidad absurda Mi visualidad nocturna Enciende que nos vamos a la luna Por fumar maría no me creo criminal Ni un drogadicto más Solo prendí rol Bendiciones por mi flow Que es solo Dios y la calle me lo dio Dios, gracias por un nuevo día Le escupo alma y con melodías Le pongo sangre a la tinta de mis rimas Lo que digo es real como patadas de un policía Pero no me venga a decir que es la pinta Cuando hay varios sentenciados de por vida La calle sigue siendo maldita La misión es hacer dinero Traficar mil letras por el mundo entero Soñar no cuesta nada, me lo dijo mi abuelo Solo de poner muchos huevos Respeto a quien respeta Listo y preparado con vereta Diosito santo cuídame de estos fecas Usan collares y no tienen pa' la renta Raperos falsos no los quiero en el camino Se dicen ser malandros y le tiembla paja al argatillo Viví yo desde morrillo Gracias a Dios por lo bueno y lo malo que he vivido Destapo otra caguama porque hoy me siento bendecido Bendecido por el de allá, allá arriba Bendecido cuando me subo a la tarima Bendecido por mi madre que me dio la vida Bendecido por mis logros hasta ahorita Bendecido por el de allá, allá arriba Bendecido cuando me subo a la tarima Bendecido por mi madre que me dio la vida Bendecido por mis logros hasta ahorita Dreambox, Dreambox Díselo comando